En el nuevo reporte que entregan las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia se notificó que por sexto día consecutivo no se registraron fallecimientos por COVID-19 en el puerto petrolero. Ocho son los casos nuevos presentados este lunes en cuatro mujeres y cuatro hombres y dos personas más lograron recuperarse de la enfermedad. 75 son los casos activos registrados en Barranca Bermeja, de ellos ocho permanecen en las unidades de cuidados intensivos, uno está hospitalizado, 66 se recuperan en sus casas y a la fecha son 831 las muertes presentadas en la ciudad. Con el fin de que no aumenten los casos, las autoridades de salud de Barranca Bermeja esperan que la comunidad cumpla con el autocuidado y complete los esquemas de vacunación. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.